Ahora compañeros por ahí seguimos avanzando con más temitas por ahí frente a las cámaras del compa Paco y el audio del compa Edgar Gurbijones por ahí de parte de Caldorona, de la sierra hasta Nuevo Ladero, Tamaulipo, se llama El Campo y márcale, compa Gaves. Al cabo ya tienen la respuesta, soy hijo del de la cresta, mando un saludo para mi papá, cuatro letras conforman mi apodo y siendo un poco discreto se los acabo de mencionar. Le eché muchas ganas a la vida, hay bajadas pero también hay subidas, mente activa y vibra positiva, lo más esencial. Sangre michoacana es la que llevo, es herencia de mis padres, sus consejos bien presentes van, allá por la aredola navego junto a mi esposa y mis hijos, mis amigos no pueden faltar. Y no niego que hoy cargo dinero, envidioso ni los topo y no soy culero, la gente que me acompaña sabe que se trabaja. A los tiempos atrás han quedado en una troca del año, bien seguido me miran pasar, compa Chiricaguas por un lado, se ha ganado mi confianza, un camestich pa' la fiesta empezar. Las bucanas, la música en vivo, un norteño, un cierreño cantando corridos, primos jálense con la del gallito de Michoacán. Buenas y malas hemos pasado, el pasado ya es pasado y el presente voy a disfrutar, todo llega bien acomodado, mando un saludo pa'l tío, sabe tiene toda mi lealtad. Yo aquí voy a seguir trabajando, el compa Juanito las piezas va acomodando, el jale hasta San Antonio, Texas tiene que llegar.